Hola chicos, hoy os traigo uno de esos vídeos que os llama muchísimo la atención ¿Por qué? Porque es un vehículo muy curioso Dimensiones de un camper van pero el aspecto de una autocaravana Hoy explicamos en el canal de Caravan Inca 2 la Sunlight V69 Yo soy María ¿Por qué digo dimensiones de un camper van pero el aspecto de una autocaravana? Bueno, pues a simple vista parece una autocaravana, ¿verdad? Pero no, es bastante más compacta que una autocaravana De ancho las autocaravanas suelen medir 2,30 La caja hace 2,30, la caja del habitáculo Y los camper van como es el chasis directamente pues miden 2,05 En este caso es un híbrido entre un segmento y otro Mide 2,14 Si os fijáis un poquito más hay muchísima menos distancia Que una autocaravana al uso entre la caja, el habitáculo y la cabina Además una autocaravana estándar suele medir 2,80 y pico de alto Y en este caso esta V69 de la marca alemana Sunlight mide 2,74 Para más Inri esta autocaravana mide de longitud 6,86 Es decir, tenemos una autocaravana de menos de 7 metros Muy compacta que tiene un ancho menor y una altura menor Que una autocaravana estándar Además es de menos de 7 metros y al oro con lo que viene ahora Ojo al dato Tenemos una cama en isla trasera Es decir, es una autocaravana perfecta para aquellos que estéis buscando Una autocaravana compacta de menos de 7 metros Para 2, 3 personas y además con cama en isla Eso en cuanto a las dimensiones Pero ojito con el equipamiento Ya que tiene un supermotor Citroën 165 caballos Luz de avance en la entrada Escalón eléctrico Isofix Depósito de aguas grises aislado y calefactado Depósito de aguas limpias de 116 litros De residuales de 92 litros Y además de todo ello cuenta con el paquete Adventure Edition Que consiste en la tapicería Adventure Volante y pumo en piel Mandos en el volante Llantas de aluminio de 16 pulgadas Rotulación exterior Adventure negro mate Y las puertas en armarios saltillos de color blanco Y ahora abrimos la alfombra roja de esta autocaravana Es decir, el escalón eléctrico Para ver este superinterior Quiero que comprobéis vosotros mismos dos cositas Uno, lo que os comentaba de las dimensiones Apenas se nota que es más estrecha la caja del habitáculo Que mide 2,14 en vez de 2,30 Que mide una autocaravana estándar Como decíamos al principio Y dos, lo chulo que es su interior Esta marca está pensada para personas deportistas Que les guste lo sencillo Yo he dicho en varias ocasiones Que esta marca a mí personalmente me gusta mucho Y más que a mí me encantan los camper Se parezca y tenga las medidas a un camper Porque será una autocaravana muchísimo más versátil Que una autocaravana estándar La tapicería, como he dicho anteriormente Es la tapicería Adventure Un color muy sufrido Pensado para eso Para deportistas Para que no se manche fácilmente Además tenemos los asientos giratorios La mesa donde podemos hacer una segunda cama para un niño Espacio aquí encima de la cabina Uno para los coscorrones Y dos para aumentar el ambiente y el espacio Que hay aquí en la zona de estar Una cabina con volante y pomo en piel Un supermotor de 165 caballos de Citroën Y mandos en el volante En la cocina encontramos espacio de sobra Con tres fogones La tapa ya incorporada para no tener que estar Cogiéndola y poniéndola en otro lado Tenemos aquí espacio para fregar todos los cacharros Encimera suficiente La ventana puesta aquí en el sitio perfecto Para estar cocinando Dos superarmarios altillos aquí Y una nevera que para dos, tres personas Una pareja con un niño o una pareja solamente O incluso para una persona solo esta autocaravana puede ser Pues tenemos un frigorífico de 89 litros Con un congelador de 11 Más que suficiente Trivalente Además contamos aquí con La zona para los cubiertos Que además es un detalle que Sam lo haya puesto Porque en muchas marcas Incluso marcas de alta gama No te traen puesto el cubertero a medida Que esto pues también me parece un detallito Tenemos aquí otro cajón muy grande Con la papelera incluida Para dejar todos nuestros alimentos Y ojito con lo que hay justo aquí Aparte de otro cachito más de encimera Y enchufes por todas partes de la autocaravana Contamos con un armario extra No sé si lo estáis ya viendo al fondo Pero tenemos dos armarios altillos Perdón Dos armarios percheros a cada lado de la autocaravana Dos armarios altillos Todo esto para guardar la ropa Y aquí otro extra Y hay otra cosita que me ha llamado mucho la atención Antes de ver la zona del dormitorio Y es que tenemos Una puertita así plegable Para dividir la zona del dormitorio Del resto de la autocaravana Y aquí la zona del dormitorio Una cama en isla muy grande Que es uno de los puntos fuertes De esta autocaravana Aparte de sus dimensiones Una cama que mide 1,95 x 1,40 Bastante grande Una autocaravana alemana Siempre cuenta con camas grandes Con dos armarios percheros A cada lado muy grandes Armarios altillos Y ojito con esto también Otro armario aquí Donde guardar más cositas Otro punto que me ha gustado mucho Es que han puesto escalones Así a cada lado Para subir de forma muy fácil A la cama Aparte de todo esto Pues tenemos dos ventanas muy grandes Una clara voy arriba Donde entra muchísima luminosidad A este super dormitorio Y para acabar Han adaptado la solución Que suelen poner En algunos camper En esta autocaravana Para la optimización Del espacio del baño Tenemos baño binario Muchos de vosotros ya lo conoceréis Porque lo tienen Otras autocaravanas Que hemos grabado Y fijaos aquí Así hacemos la duchita Y si nos metemos Para tapar esta madera Que hay justo aquí Tenemos esto Esto Se traba Se engancha Lo cerramos Y no se moja Nada del interior Y luego a este otro lado Pues tenemos La zona De la alcachofa De la ducha Tenemos luz Y una Claraboya Un espejo Casi de cuerpo entero Para colgar Las toallas O los abrigos Y bueno Me he dejado Uno de los puntos fuertes Para el final Que es el gran maletero A diferencia de un camper van Aquí tenemos Un gran maletero Que cuenta Con el suelo Preparado Para poder dejar aquí Por ejemplo Las bicicletas Y no estropear el suelo Argollas Para engancharlo Kit de reparación Antipinchazos Tenemos luz Está calefactado Tenemos un enchufe De 220 voltios Y aquí tenemos Un hueco al lateral Para dejar Las cosas Un poquito más frágiles Y las medidas De los portones Son 85 por 90 Entonces El resumen ¿Cuál es? El resumen Es que aquí tenemos Un vehículo La Sunlight V69 Más compacto Que una autocaravana Es decir Más versátil Pero a su vez Tenemos un vehículo Más cómodo Que un camper Y con un mayor almacenaje Muy bien equipada Y con una cómoda Cama en isla Bueno pues espero Que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Porfi dale me gusta Que no te cuesta nada Y si ya te suscribes Al canal Pues ya mejor que bien Así que nada Si te gusta este modelo Un email a Info Arroba Caravanicados Punto es O nos escribes Por Instagram Por Facebook Por donde quieras Y te contestaremos Encantadísimos Y si necesitas un presupuesto Pues nuestros comerciales Te ayudarán En toda la información Que necesites Así que nada Nos vemos por el canal De Youtube Chau 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 chau